Bueno amigos, primero que todo, yo sé que a ustedes lo primero que les gusta ver son las pruebas de pago Se las voy a mostrar y aquí está la prueba de pago Esta prueba de pago me la mandó Guillermo Augusto Rodríguez Que le mando muchas saludes, que fue el que me pasó esta app hace varios días Y me mandó esta captura, es de Paypal Y aquí podemos ver los retiros que le ha hecho Las hizo desde el 4, 6, otra vez el 6 y el 7 de octubre, o sea el día de ayer Esto lo estoy grabando, el 7 por la noche lo estoy grabando Y si nos vemos al frente, los depósitos aquí en Paypal Equivalen a 0,02, 0 con varios retiros, que son los retiros que se hacen Y vea lo que llega, él ya está acumulando Y me pasó esta prueba de pago, miren el nombre que es de la app, de Buxbreak No me amplía bien, pero ahí pueden ver que si está pagando Entonces para proceder les voy a mostrar la app Aquí en cartera, miren todos los puntos que yo he hecho Simplemente el día 8, vea Todo esto me lo he ganado, lo he hecho solito En solamente una hora y llevo ya 2970 Que equivalen a 0,297 dólares Y voy a hacer el retiro aquí, para que ustedes vean Le doy aquí en retiro, me sale esta publicidad Esperamos que cargue Y le damos aquí en la X cerrarla Y aquí me salen para retirar Los retiros mínimos son 0,02 centavos de dólar O 0,1 o 0,5 O sea que hay que llegar a esos mínimos Para poder retirar Retira directamente a Paypal Y le damos aquí Paypal Verificar Paypal Vamos a, prácticamente se va a conectar con Paypal Aquí vamos a colocar el correo Vamos a entrar Y aquí vamos a colocar la contraseña Pegamos la contraseña E iniciamos sesión Aquí se está conectando con la app de Paypal Le damos aquí a aceptar Y aquí ya me ha verificado la cuenta contra Paypal Esto la estamos simplemente asociando Y aquí ya le voy a decir Retirar dinero Aquí ya me aparece Paypal asociado Le damos retirar Y el retiro llegará en 48 horas Me han dicho el compañero que retiró Que se demora menos Que se demora menos de 12 horas Aquí le voy a entendido Vamos a ver aquí otra vez esa cartera A ver si me actualiza Vamos a ver si ya salió Aquí automáticamente ya no me dice Tiene un retiro pendiente de 2000 puntos Que equivalen a 0,02 Si no lo recibes en 48 horas Por favor comuníquese Pero el compañero que ya retiró Volvió y les repito Dice que siempre le ha llegado En menos de 12 horas Entonces vamos a proceder Con la instalación Y la explicación y la explicación de toda la app Bueno amigos yo creí que se iba a demorar un poco más Han pasado casi cerca de 12 horas Y les quiero mostrar Y les quiero mostrar Yo hace 12 horas hice el retiro de 2000 puntos Que son 0,02 centavos que son 0,02 centavos de dólar Pueden reclamar infinitamente en esto O sea lo importante es que lleguen al mínimo de retiro Y empiecen a retirar Recuerden no acumulen los puntos Traten de retirar lo más rápido posible Para evitar complicaciones y más adelante Bueno les chao chao Seguimos con el resto del video Bueno amigos aquí ya estando en la play store Ahí les va a salir En la parte superior Que es instalar Ustedes ya la tengo instalada Simplemente le van a decir A ustedes abrir Cuando la tengan instalada Y les va a aparecer aquí la app Es muy sencillo Recuerden que deben de colocar El código que está en pantalla También está en la descripción del video Para que les acrediten los puntos Aquí ustedes simplemente se van a registrar Le van a decir Obtener esos 1500 puntos Y es muy importante Que inicien sesión con Facebook Para poder empezar a ganar esos puntos Yo voy a decir aquí Iniciar sesión con Facebook Aquí me aparece mi perfil Debemos de compartir simplemente La información que es pública Yo le voy a decir aquí Continuar Y automáticamente Pues ya estamos dentro del app Recuerden que el código Aquí entendido Que le estamos De empezar a leer Simplemente noticias Los artículos Esto se los voy a explicar Más adelantico Le voy a decir aquí Entendido Y entendido Bueno ya estando Dentro del app Lo primero que ustedes Van a hacer Es colocar El código De referido Que es el que está en pantalla También está en la descripción Del video Y aquí en la parte media Mire lo que estoy moviendo Que me dice aquí 1, 2, 3 Van a deslizar Y aquí nos va a decir Introduce el código de referencia Y automáticamente A ustedes le van a acreditar 100 puntos Por simplemente colocar el código Si no lo colocan No les da nada Simplemente le van a decir Aquí ingresar Van a copiar Van a pegar el código Que se los deje en la descripción Del video Y le dicen confirmar Y ahí ya de una Le van a acreditar Los 100 puntos Para que empiecen a acumular Estos 100 puntos Aquí si seguimos corriendo Aquí nos dice Gana 900 puntos Por cada amigo Que invite O sea que eso Tiene un link de referido Que se les va a enseñar Donde está Para que ustedes inviten A los demás Aquí es el código Que es muy importante Si nos vamos aquí A la parte Donde está el regalo Vamos a darle aquí Y eso va a empezar A rodar unos segundos Minutos Y mira que felicidades Has ganado la primera recompensa De 400 puntos Que puedes conseguir Cada Conseguir 5 puntos Cada vez que Las siguientes 4 recompensas Incluirán un bonus Extra O sea que aquí le digo Entendido Simplemente esperamos Que se cargue otra vez El regalo Y volvemos a realizar Eso Eso tiene muchas formas De ganar Una de ellas Es simplemente Viendo noticias También Si nos vamos aquí A ver los videos También vamos a ganar Por simplemente Los videos Yo no los voy a abrir Porque pueden Tener problemas Con YouTube Pero es simplemente De subir el video También las noticias Si nos vamos aquí A las partes de noticias Ustedes van a ver Las noticias Y van a bajar Completamente todas Cuando sean noticias Abren el link Este es para compartir Mire todo lo que tiene Para compartir Y cada uno Va a ganar Esto es de deportes Bueno Si nos vamos aquí A la parte inferior Donde dice videos Aquí nos dicen Simplemente por ver Estos videos Van a empezar A ganar Mire todos los que tiene Y si nos vamos Mire que aquí El cosito que dice Regalo Aquí le voy a dar Otra vez Esperamos unos segundos Y ya va a empezar A cargar Simplemente A ganarme Ahí me acaba de ganar 150 puntos Y les quiero mostrar Algo muy interesante Si nos vamos Ya en la parte cartera Vamos presionamos allí Aquí nos dice Mire los puntos Que tengo Que tengo 550 Que equivalen A 0,0055 Dólares O sea Son centavos de dólares La verdad Muy poco Pero apenas La estoy instalando Esto es El mínimo de retiro Es 0,02 Dólares Y si le damos aquí Los puntos que me he ganado Hoy Mire que apenas Me he ganado 550 En este momentico Que estoy haciendo este video Si aquí Aquí abajo Me muestran Lo que me he ganado 150 Más 400 Que me los acabaría de hacer Aquí por compartir En grupos Me voy a ganar 1000 puntos Aquí si sigo A la aplicación Me van a dar 300 puntos Aquí la recompensa De intervalo O sea Disponible cada hora Me va a ganar 100 puntos Le voy a dar aquí Y mira que simplemente Es por ver un video Y me voy a ganar Esos puntos ahí Hay que esperar Que se pause La publicidad Para que me acrediten Los puntos Todos esos puntos Van a ser Canjeados Automáticamente Por centavos de dólar Y el retiro Mínimo De 0,02 Entonces mire Que aquí ya se terminó El video Me está siguiendo Otro video La verdad Es siempre Eso es lo bueno De eso Que muestra Pues mucha publicidad Pero es Y las cuestiones Cuando son todo gratis Debemos de esperar Que toda Vamos a cerrar Esta publicidad Para proseguir Con el video Bueno mire Que ahí se me acreditaron 200 puntos Simplemente por hacer Y mire que aquí Empecé un conteo En lo cual me dice Que debo esperar Una hora Por ver a reclamar Si ven En la parte superior Ya tengo 750 puntos Que equivalen A 0,0075 Centavos De dólar O sea Está muy interesante Aquí dice Invitar amigos Si ustedes ven En la parte Media Dice Donde dice Invitar amigos Aquí está En el primer nivel Son 900 puntos En el segundo nivel O sea Que tiene un nivel De profundidad De 5 Para que ustedes Inviten a sus amigos Y yo aquí En este momento No tengo nada Invitado Este es mi código De referido Para que ustedes Lo copien Y lo peguen Para que la acrediten Y empiecen a ganar Es muy sencillo Lo van a copiar Y lo van a compartir Donde ustedes En sus Publicaciones También Donde dice Puntos gratis Vamos a darle En el regalo Mire Ahí nos va a mostrar Otra publicidad Esperamos que cargue Al parecer Se hay que tener Mira Aquí nos va a salir Esto Simplemente Por completar Estas tareas O instalar Aquí son puras App Que debemos De instalarlas Para ganar puntos Entonces Ya sabemos Cada uno Si nos vamos Aquí a inicio Otra vez Aquí aparecen Muchas noticias Y cada vez A ustedes También le van a dar Aquí para darle Play en esta ruleta Y ustedes también Van a poder ganar Dentro de esta ruleta Aquí muchas noticias Simplemente le damos Voy a abrir Esta de true Nos va a abrir Esta noticia Y para que nos la acrediten Pues debemos De verla toda Vamos a esperar Si me carga No me está cargando Pero debemos Ah mira Aquí ya me cargó Pero entonces Debemos de bajarla Toda Por aquí Hay unas Que debemos De abrirlas Simplemente Bajamos Toda la publicidad De la noticia Para poder Que nos acrediten Las monedas Mire que aquí En el regalito Otra vez Me activaron Para poder ver Aquí le digo Que debo esperar Más tarde Bueno amigos Vamos a ver Aquí Donde está El nombre Mira ahí me acabaron De dar 150 puntos Y voy a ir a mi cartera Cuanto tengo ya Vamos a ver Actualizar Baja 900 puntos O sea Ya voy acumulando Esto está muy bueno La verdad Está muy fácil Empezar a ganar Todos estos puntos Mira todos los que me he ganado Si nos vamos Para retirar Si nos vamos aquí En retiro Que es algo muy bueno Me sale esta publicidad La voy a cerrar Aquí nos dice El retiro Todos por Paypal O Paypal Pero lo bueno Es que el retiro mínimo Es de 0,02 O sea Alcanzamos a llegar Hay unos premios También que dan Y la ruleta Usted puede ganar Hasta 10 dólares Y aquí ustedes Pueden acumular Esos centavos de dólar Que en verdad No cabría nada más Mire que yo aquí Apenas tengo 900 puntos Que equivalen O sea Me faltan Nada Nada para llegar Al mínimo de retiro Ya hay pruebas De pago de esto O sea Que aprovechen esto No hay limitaciones De países tampoco Ustedes pueden retirar Aquí Eso 0,5 Y pues Pueden meter Todos los celulares Que quieran También Ya ustedes Ya miran Sus estrategias Ya saben Como es Yo creo Que con esto Ya finalizamos El video Chao Chao Que estén muy bien Hasta la vista Saber Hasta la vista ¡Gracias!